Bien, estamos aquí otra vez, hola y bienvenidos a vamos a jugar Eurotrack Simulator 2 con ustedes Danny Fox nuevamente y vamos a seguir con nuestro directo desde el polo hasta italia el día de ayer bueno un poco disculparme porque está bastante cansado no pude avanzar mucho estaba durmiendo en el frente de la pantalla así que por eso no hice un directo muy largo pero espero que en este no tenga ese mismo problema ya he descansado un poco más así que vamos a empezar sin más a ver antes que nada voy a mandar los tweets y los mensajes por las redes sociales falta solamente uno y empezamos en facebook también publicar y se acabó ya está voy a quitar lo que son las redes sociales esto también ya ya estamos ya estamos entonces empecemos listo ya cargamos nos hemos quedado en esta estación de servicio que ya no podía más con el sueño así que vamos de una vez voy a arreglar bien el cable del mouse porque a veces se me enrieda creo que está todo bien parreel está ahí así que prendamos el motor luces apagadas todavía son 5 y 15 o sea que todavía tenemos algo de sol voy a dormir este estando más allá así que nos vamos de gasolina estamos bien no hay no hay problema antes de salir voy a mostrar el mapa para ver cuánto nos falta todavía de recorrido estamos por aquí y tenemos nos falta bastante todavía hasta llegar a roma de roma espero poder conseguir uno a palermo o a catania por lo menos una misión que vamos de una vez hay que tener cuidado al entrar ah me está dando pase muchas gracias por el pase npc como les digo este juego sería interesantísimo si hubiera multiplayer espero que los de ss se saquen una versión este siquiera entre amigos de multiplayer entonces ahí sí se podrían usar mobs bien parece que vamos a tener que voltear por acá no recuerdo que que la vida de hiciera esto mejor así recorremos más a ver voy a poner también el twitch el celular para poder ver los comentarios y no después este estoy viendo el celular y la desmanejando en una curva ya está creo ay no 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 eso era lo que quería evitar como estamos de daño wow wow he dañado el ah he dañado la carga ah eso era lo que quería evitar no sé si puedo cargar la partida unos segundos antes vamos a ver si este auto guardado sirve que no todo me pasa por agarrar y querer hacer esto ya ya está el chat ah bien estamos más atrás vamos no estoy de daño eh igual tengo daño en que momento se ha dañado mi carga no me acuerdo que se haya dañado yo ya tenía la carga dañada que raro bueno no importa no me acuerdo haberla dañado ayer a mi carga tal vez se me estaba durmiendo tanto que ni siquiera me di cuenta que me he chocado en alguna parte agarramos 84 voy a ver el mapa un momento, quiero ver si no hay problema no, estamos bien ah este auto guardado es un poco antes de lo que de la... no ese auto guardado no está bien cargar una partida voy a cargar la partida original porque este... es muy atrás ya, ahora si empezamos ya, sin ninguna demora ahora si empezamos ya, vamos de una vez vamos de una vez, vamos de una vez tengo que estar concentrado, no tengo que... descuidarme ni chocarme vamos a entrar a... autopista si podemos pasar muy lejos quitamos el direccional y ahora si avanzamos con todo no nos vamos... no si... ay... los perros agarrando por la calle ven los perros agarrando por la calle con todo el cuidado del mundo y sin chocarme como debe ser acá no vienen carros pero acá tampoco vamos a entrar a la ciudad de Malmo de paso conocemos de esa ciudad de Malmo ha descubierto vamos a bajar a 54 a la velocidad permitida incluso más porque veis semáforos y demás este tipo de trailers del camión de adelante parece que llevarán alguna cosa alguna cosa extraña como un ovni o algo radioactivo vamos avanzando nosotros nos vamos de frente así indica el mapa lo bueno de los mapas de ProMods es que las ciudades realmente parecen ciudades uno cuando entra no es un pueblito cualquiera demora hay avenidas hay pistas parece que hay que entrar por allá por qué bueno voy a hacerle caso no voy a hacer que parece que no hay pase más adelante y tengo que agarrar una vía alterna tal vez por eso me está haciendo subir por acá ven esto es lo que digo ¿no? que las ciudades o sea parecen ciudades a ver si no viene nadie acá hay que dar la vuelta es muy curioso este lugar es muy curioso este lugar ah entonces esto no es la autopista es como una vía alterna a la autopista hay que voltear a la derecha está muy interesante esta parte voy a quitar el direccional si es muy interesante lo que ha pasado acá vamos a ver si no viene nadie ya tengo un carro que me está siguiendo pero no hay nadie en la vía así que voy entrando y vamos al peaje no sé qué me pasa últimamente estoy chocando estoy yendo muy rápido estoy entrando muy rápido tal vez al peaje estamos pasando por encima del mar está algo nublado parece que fuera a llover más adelante vamos a poner un 84 en la velocidad que es uso para crucero y listo estamos en camino ¿cuánto tiempo lo hacemos? 29 ¿y cuánto tiempo tenemos? 62 ¿estamos más que sobrados de tiempo? ¿estamos más que sobrados de tiempo? ¿qué puede ser de εδώ? Gracias por ver el video. 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 Son las seis y media, todavía las nueve o diez voy a hacer para que descanse. Gracias por ver el video. Me voy a poner en el carril de la izquierda porque veo que ese de adelante está yendo mucho más lento. Ese camión que está ahí... Tiene las luces de peligro del camión. Sé que más adelante hay otro puente para pasar el mar. Hay que bajar la velocidad. A ver si. Voy a poner otra multa. Yo estoy aburrido. Cuántas multas me están poniendo a lo largo de este... Hola, Aaron Gamer. ¿Cómo puedo abandonar mi empresa de Truckers Book? Eh... Debería haber una opción en el mismo Trust Book en la página. Ay, a ver, espera, 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 espera. Justo me agarras cuando estoy acá en el... En el peaje. A ver. ¿Cómo puedo abandonar mi empresa de Truckers Book? Debería haber alguna opción. A ver, déjame verlo. Debería haber... Ah, es de Trucks... Book. Ahí está, Trust Book. Debería haber alguna opción. A ver, déjame consultarlo. Ah, y gracias este... A ver, espera. Este, gracias Aaron por... Por darme el follow. A ver, déjame buscarte esto. Se supone que eso debería ser... Eh... A ver. Despacho. Perfil. Empresa. Empresa. Debería haber una opción en la misma parte de Empresa. Ha revisado en la sección de Empresa. Eh... En Perfil de Empresa no te das... No te sale... Eh... Abajo, abajo un botón. Para abandonar la empresa. Empresa. Lo que pasa es que como yo tengo una empresa, a mí me sale disolver empresa. En vez de... En vez de... Este... Abandonar empresa. Pero no sé si a ti te sale abandonar empresa. A mí me sale un botón que se llama disolver empresa. ¿No? En... Supongo que es en la parte de la sección Empresa, Perfil. Ahí debería este... Salirte la opción para abandonarla. Bueno. Vamos a seguir. No... No te pone nada. Qué raro. A ver. Bitácoras... A ver. Como... Eh... Lead... Of... Eh... ¿Cómo se dice? En inglés. Uff... Enterprise, ahora. Tal vez en la wiki. Déjame revisarlo. Acerca de otro dudo. Pero... Vamos a buscar la instalación. En Parcrop Company... Ah... Como Lead Company. A ver. Le voy a buscar como... En inglés. Como Lead... Company. En Truthbook. A ver. Vamos a ver qué me dice. Truthbook. Compañías. Wiki. Si. Pero vamos a empezar en la opción. Debería estar... Debería estar en ese lugar. Debería estar en ese lugar. Ah... Cerca de TrustBunk. Company. Company Profile. No te sale en la lista... A ver, espérate. No te sale en la lista de TrustBug acá en... A ver, empresa... En empleados, en la zona de empleados. No te sale donde está tu nombre en la lista, al costado de alguna opción para salir de empresa. Lo que sucede es que yo hasta el momento... Bueno, como te digo, yo tengo una empresa, pero... Pero a mí me sale... Supongamos, en mi perfil de empresa me sale este... Para disolverla, ¿no? Y acá en la lista me sale para despedir. Para despedir a alguno de los que están inscritos en mi empresa. Entonces, tal vez, tal vez por ahí. Tal vez si te vas acá, empresa, empleados... Y te de la opción para salir. No te pone nada. Porque estoy buscando acá en internet y no me sale este... Company List, TV Cliente... ¿Cómo yo puedo? No. ¿Cómo yo? No. ¿Cómo? Programa inicializado. Programa... No. Vamos a estar aquí. Client Log Distance... Ninguna de estas cosas, pero... Se supone que esta es la wiki. Acá debería decir con... Páginas de inscripción. A ver. Voy a tratar de buscar... Live Company. No te sale ningún botón que se llama Forbiden, ni nada así. Que si... Si realmente... Este... El problema es que yo lo tengo como empresa. Y a mí no me sale salir. Me sale disolverla. Y a ver. Página principal. Servidor. Cliente. Bitácoras. Es que no me sale nada de eso a mí. Chat. Empleados. Despacho. Administración. Despacho. Empleados. Ese es el problema. El problema es que como yo... Yo administro a la empresa. No me sale como... Como si yo fuera un... O sea, un empleado, ¿no? Si no me sale como si yo soy... O por dueño me están saliendo las opciones. Ah, ¿es tu propia empresa? O sea, tú me estás diciendo que quieres eliminarte de tu propia empresa. Mira, si es así... Mira, si es así... Espérate, te voy a mostrar, ¿vea? Déjame cambiar... Déjame ver si puedo poner el navegador. No está funcionando. A ver, déjame... Ahí, ahí está. Mira, mira, mira. Este... Te vas acá. Si tienes tu propia empresa, te vas acá. Empresa, perfil. ¿Ya? Y bajas, 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 bajas. A ver, ¿dónde era? Hace un rato... Acá, ajustes. Mira. Perfil, ajustes. Y en ajustes vas a bajar hasta acá. Y acá hay una opción que dice disolver empresa. Supongo que no debe haber nadie en la empresa, ¿no? Para disolverlo. O sea, si tienes algún empleado, lo botas. Y haces clic en este botón de aquí. Eso sí es lo que me sale a mí para poder disolver esta empresa. No, claro que yo no lo voy a hacer porque no quiero disolver mi empresa. Pero aquí está la opción. Eso es lo que te puedo decir. Voy a quitar el navegador. Y bueno, voy a seguir también con el directo. De nada, de nada. No, no. Yo siempre digo, la información está para... Para compartirla y si no se sabe, está para ayudar y buscar. No, no, no. Y más bien este, gracias por el follow. Muchas gracias por el follow. A mí me ayuda mucho eso. Estoy comenzando recién acá con esto del Twitch. Y a ver qué tal me va, ¿no? Que tampoco es que he tenido mucha audiencia. Ya que voy a hacer. Pero me alegra que... Pero me alegra que te haya podido ayudar. Eso sí me alegra bastante. A ver, vamos a pasar a estos lentos de acá. Y seguimos hasta Italia. No, de nada. No te preocupes. No te preocupes. Acá estamos para servir. Es algo que internet debe recordar, ¿no? Que la amabilidad no quita lo valiente. Aunque hay muchos que en internet en comentarios en YouTube se pueden insultar, ¿no? En vez de tratar de arreglar las cosas. Así que no, no. Hay que... Pienso que hay que tratar de incentivar más bien lo que es la ayuda, el buen trato y todo eso. Así que no te preocupes. Para mí es un placer. Más bien, estoy tratando de ponerme en 84 kilómetros y no logro colocarme. Ya, ahí está. A ver, ¿qué edad son? Son las 7 y 32. Aún falta para poder dormir. Yo quiero dormir más o menos a las 9 o a las 10 de la noche. Así que todavía falta siquiera un par de horas del juego, claro está. Y, bueno, ¿en cuánto tiempo llegaremos a Italia? Yo pienso que estamos llegando en hora y media. En hora y media real, eso sí. Porque tenemos 1900 kilómetros, más o menos. Creo que 1000 kilómetros son como 45 minutos. Espero haber quitado la ventana del navegador. Porque a veces me olvido las cosas. Por esta vía ya habíamos pasado, por lo que estoy viendo. Entonces esta es la vía que hemos venido. De subida cuando fuimos al polo. Y, bueno, esto ya está descubierto. Así que por acá ya hemos pasado antes. Veo que me pasan, pero de ahí reducen la velocidad de los automóviles. Parece que es por ese camión que está más adelante. Por eso es que no me he puesto a la derecha. Y sigo acá en el carril izquierdo. Me encanta cómo están los paisajes. Porque me encanta cuando se ven los terrenos de cultivo a los costados. A veces cuando es demasiado pradera silvestre no me gusta. No como esta de la derecha, que es cualquier tipo de hierbajo. Pero cuando es así, voy a prender las luces, porque ya está. Se ve mucho. Más me gusta cuando es así, campo de cultivo, donde se puede ver que hay actividad humana. Uy, 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 ¿qué pasó? Hay un accidente más adelante. Sí, había oído un accidente. Se han chocado estos. Un choque triple. Ya estamos en este otro. No sé cuánto falta ya para llegar a Kiel. O todavía aún falta un poco de camino. Pero la vista está muy, muy hermosa. Me gusta bastante. A mí el momento del día en que más me gusta más es la tarde. Sí, las tardes. Voy a bajar un poco la velocidad porque estoy yendo muy rápido. Voy a venir una patrulla y... Ya, ahí está, 84. Ah, pero este está yendo muy lento. Me dejó que volteara a la derecha. Nunca había visto a DNPCs que hagan eso. Siempre ya están puestos a la derecha y voltean. Pero veo que este... Bueno. Que puso su luz y todo. Me dejó. Vamos. No. Bueno, seguimos Son las, van a ser las 9, una hora más de camino y busco alguna gasolinera para dormir o alguna zona para dormir Lo que menos me gusta es manejar de noche Ya cuando ya cae el sol y ya está todo oscuro no me gusta Quiero hacia la izquierda para adelantar a este tipo Aún sigo con la curiosidad de cómo será la zona de Italia con ProMods Supongo que habrá cosas que nos sorprendan Como ha sido en la parte de, este, ¿cómo se llama? En la parte de Bergen Que hay cosas que han cambiado, bueno hay cosas que han mantenido O sea lo que estaba bueno se ha mantenido Y lo que estaba aburrido lo han mejorado En 9 y 15 la siguiente gasolinera, ahí duermo Allá, no, no, no hay problema Padboard a 622 metros supongo Allá está Padboard Pero yo lo que quiero buscar es una gasolinera que esté al costado de la vía No quiero salirme de la autopista Supongo que más adelante habrá uno Malos que acá no te permiten a más de 80 Por eso estoy yendo 84 para no tener infracción De los países donde te dejan 90 no se puede avanzar este mucho más Llegamos 1755 kilómetros Desde adelante está el límite de país Ah, y hay una para dormir Yo creo que ahí dormiríamos Voy a meterme a la derecha Sí, se límite con Alemania Voy a entrar Es curioso este Este, este Este límite de país tiene para estacionarse así como si fuera en zona de descanso Está muy bueno Estacionarme bonito Ah, ya, aquí está Gracias a Aaron Gracias por el follow, muchas gracias Les agradezco, para mí los follow Esto es lo máximo realmente Y me motivan a seguir Sí, sí, sí me dijiste Gracias Bien, vamos a darle a dormir ¿Qué estoy haciendo? Ya 6 y 50 de la mañana Casi 7 de la mañana Perfecto para Para seguir el camino Voy a quitar las luces Y vamos a seguir En destino a Italia Veo unos automóviles Detenidos ahí No sé por qué Bien, ya estamos otra vez en la carretera Y avanzamos con todo Bueno, como ya saben Velocidad 84 Ahí estamos Me encanta como ProMods ha agregado Muchos elementos que hacen La conducción mucho más realista El escenario mucho más realista Es este Y además de lo que son los intercambios viales Y todo Y cosas que en los DLCs Lo habían ¿Cómo se dice? Habían prometido Y bueno, o sea Tú ves la imagen Y bueno, es un intercambio vial Pero es uno solo Supongamos en el DLC De Escandinavia Que han puesto intercambios complejos Y solamente es una parte Que está cerca Para subir a la parte de Bergen Pero aquí Hay intercambios viales Complejos por todas partes Y eso es lo que me gusta bastante Como odio a los vendedores Ambulantes Es el problema de estar En directo en la mañana Pero es que también en la mañana Me es mejor para mí Porque no tengo Tanto sueño Anoche solamente pude jugar Unos 45 minutos Porque Y bueno, ahí está el video Por si quieren ver Porque me estaba muriendo de sueño Cambio, ahorita estoy tranquilo Esperemos Que podamos Llegar a Italia Ahora sí Ya estamos entrando Ya estamos en Alemania Así que Ya estamos en la parte de Europa En la parte central Bueno, en dirección A la parte central de Europa Creo que este es el último puente De la parte de Escandinavia De ahí más adelante Ya está lo que es Kiel Quiero ver que cosa Nueva hay En la parte central Porque lo que hemos hecho De la parte central de Europa Cuando hice el primer directo De ProMods Lo hice en directo No me acuerdo Si lo hice en directo Creo que esa parte No lo hice en directo Lo hice solo Pero bueno En esa parte Habían Habían cambiado Completamente las vías Habían puesto detalles En lo que eran Las ciudades Habían intercambios Viales Gigantescos Habían Rutas de cuatro carriles Que no Y eso Que este Mod O sea Lo que han hecho En este Mod No es Este Todavía no habían sacado La parte del Báltico Así que La zona de cuatro carriles Todavía no existía Y ellos ya lo habían implementado En Campo Mods Y bueno Todavía no han agregado La parte de Rusia Del nuevo DLC Estaba revisando En el Blog Y decía Que si lo van Lo van a implementar Pero Necesitan algo de tiempo Entonces El juego Con esto Ya va a estar Mucho más completo O sea Con el Mod Lo que si Como digo Siempre lamento Es que no hay Multiplayer De esto Voy a A ver que pase Ese automóvil Ambas Apareció Otro No me voy a poner A la izquierda Tuve que frenar Porque Vienen seguido Los automóviles Y ahora si Voy a colocar En el carril Del medio Que sea menos problemático Ay no me digan que van a hacer ruido de construcción Ay Por qué Día domingo No Que es día domingo Día sábado Hoy es sábado Pero aún así Hay gente que está descansando Miren Miren Esta parte No existe En En el juego Base Este intercambio No existe En el juego Base Y este túnel Tampoco Todo esto Es Este Contenido Que el mod Ha agregado Voy a girar Hacia la izquierda Porque las cosas Están Yendo muy lento La pendiente Ahora no me deja Estelar mucho Miren Esta es Una vía De cuatro carriles Que no hay En el juego Base Todo esto No hay Esto es Complet Este es Contenido Nuevo Completamente Nuevo Que no hay En el juego Original Si no Es Del mod Todos Estos Es Una experiencia Completamente Diferente Este Jugar Este mod Vamos A Vamos A 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 ya por lo menos vamos avanzando los cambios de hasta tres pisos entonces vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Eso no lo sé. Eso ya depende del futuro, ¿no? No dicen que hay que ser positivo con eso, pero bueno, yo en mi caso trato de no ser tan positivo y ser más realista. Pero si en algún futuro hay un pequeño grupo de gente que me va siguiendo, ¿qué pasa ahí? ¿Se han chocado esos NPCs? No sé, mientras estoy manejando podremos hablar sobre un tema, ¿no? Bueno, creo que otra vez ya empezamos a hablar un poquito con lo que había, pero podría hablar de un tema, ¿no? Siempre guardando el respeto, ¿no? Bueno, empezando este, un poco peleas absurdas y bueno, también teniendo en cuenta de que yo también tengo ciertos alineamientos, ¿no? ¿Cómo de pensar, no? ¿No? 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 Quería volver al carril del medio, pero hay demasiado tránsito. y se dan cuenta es bastante diferente el ambiente, ¿no? 1400 kilómetros vamos bueno no es que vamos sino que es lo que nos falta miren, miren la amplitud hacia el fondo es una experiencia diferente de lo que el mapa base no se nos acostumbraba en estas zonas estas zonas las vías son cerradas hacia los costados no hay como colinas aquí ya no dejan ver más allá supongo que es porque ya no hay más mapas pero aquí se le han trabajado bien el hecho de hacerte sentir que estás en una que estás en el campo no en una vía que está alejada de la ciudad a veces no me gustaría hablar tanto sino más que todo disfrutar del paisaje miren, miren, miren esta vista aunque a veces manejar sí es muy complicado claro bueno, vieron esa vista, ¿no? se ve el horizonte eso es lo que trato de decir medísima miren 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 Bueno, solamente queda disfrutar del viaje Que es para lo que estamos ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuál es la velocidad máxima acá? Ay, no me digan que han puesto una cámara en... En zona de bajada Qué pesados Es una puesta bastante pronunciada Quiero poner otra vez el modo crucero Ha perdido el modo crucero hace un momento Las zonas del centro de Europa siempre tienen carreteras así, ¿no? Autopistas de alta velocidad Bueno, son bonitas en cierto sentido Y también, bueno, han arreglado la parte del ambiente Pero aún así son un poco monótonas, ¿no? No son como las pistas que hemos estado Ya llegando al polo Que tienen ciertos problemas Tienen baches Ha habido deslizamientos Y hay que entrar por otro lugar Eso es lo que realmente a mí me gusta Encontrar en este juego, ¿no? Si se dan cuenta, la vía no es plana Tiene subidas, tiene bajadas, tiene subidas con curva Por esta zona no he pasado, si se dan cuenta en el mapa Si no, lo estoy descubriendo Hay que estar, ¿no? Soy una ruina miren miren es en esta parte como hay como nada un barranco hacia ahí una pendientes está muy bien trabajado el mod por lo menos es menos monótono que lo que es el mapa original así que hay que entrar a la derecha para salir por la desviación aquí es y y y y y y la velocidad sigue estable en 84 miren miren acá hay otra o sea otra pendiente hacia abajo eso es lo que me gusta esa clase de detallitos que se te mantienen alerta no mientras estás manejando no es ni 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Debajo creo que hay como terrenos de cultivo Gracias por ver el video 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 No, no hay el carril del miedo, sino centrado en mi carril Estamos a 1100 kilómetros, hemos avanzado ya a unos 300 más Así que ya deberíamos estar cerca de Italia A ver, vamos a abrir el mapa A ver, vamos a abrir el mapa No, todavía estamos por la mitad Estamos en el centro de Europa Tenemos que dar toda esta parte Para recién llegar a Verona Ya tenemos que pasar Un Innsbruck Y recién llegamos a Verona Un Baduz Un Baduz Innsbruck Y Badona Y Verona Y Verona Una pregunta sería A los que a los que ven estos videos ¿Qué les gusta más? Viajes largos o viajes cortos? Yo por lo general prefiero los largos Aunque a veces me da sueño Pero no creo que sea sueño Porque me aburra Sino por el hecho de que Relaja manejar Se va a estrechar la vía Voy a bajar la velocidad Hay construcción la vía por aquí Si Se ha regresado 84 por ahora Ya está Tengo que revisar una cosa Listo, seguimos Se va a entrar ese camión Gira hacia la izquierda Pensé que ya había pasado por acá Pero no, se había marcado toda esta zona De la estación de servicio Por eso se le ha marcado todo No, 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 no ¿Qué está haciendo ese camión? 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 Se lo ve así de color verde Parece que estuviera llevando limonada ¿Qué está haciendo ese camión? ¿Qué está haciendo ese camión? ¿Qué está haciendo ese camión? Voy a pegarme hacia la derecha porque hay que voltear más adelante hacia la derecha Voy a pegarme hacia la derecha Bueno, por lo menos no ha llovido Yo pensé que iba a llover, pero... Parece que las nubes me han querido descargar su agua Los paisajes, cómo se ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos a punto de pasar el límite, o sea, estamos saliendo de Alemania supongo En el siguiente país creo que es Suiza, Suecia, no estoy muy seguro cuál es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se está otra vez... Ya está atardeciendo Así que más adelante vamos a tener que dormir de nuevo Estamos llegando a Vaduz Esta es la hora del día que me gusta, es la tarde así con los colores cálidos del sol Estamos a 871 kilómetros Nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se puede ver hacia un lado el paisaje de Caramés. Subí a la vereda. Casi me choca de nuevo en la baranda del peaje. No calcule bien la velocidad que estaba yendo. ¿Este se va a meter o me va a dar pase? Se metió. Me dio las luces de peligro para... Ya se está poniendo un poco más oscuro. ¿Por dónde está? No sé lo que lo pienso. Recién vamos a llegar a Innsbruck. Nos falta bastante todavía. Seguro que como ya no estoy acostumbrado en el mod... La parte que son de ciudad, las afuera siempre van a estar urbanizadas. Se tiene bastante visión de zonas con casas y todo eso. Y eso da la sensación de que estamos centrados realmente en una ciudad. Sonidos... Sonidos... Ah, tenía que ir por arriba Ah, y ahora, ¿qué voy a hacer? Adelante debe haber una forma de regresar Sí, más adelante hay una... Como una rotonda, pero ahí voy a volver Es el problema, acá uno se puede perder aún con el GPS A ver, a la derecha parece que tengo que entrar Voy a bajar la velocidad Acá está la rotonda que me va a ayudar a regresar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Innsbruck, al final terminé entrando a Innsbruck, dice que estoy en verde. Es otra sensación al entrar a una ciudad, si se dan cuenta. ¡Ay, carambas! Si estaba controlando mi velocidad. ¡Ay, caramba! ¡Ah! Definitivamente se siente, ¿no?, estar en una ciudad. ¡Ah! 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 ¡Wow! ¿Cómo demora este semáforo? Creo que si ya podemos pasar ¿Cómo demora este semáforo? ¿Como demora este semáforo? ¿Cómo demora este semáforo? El Espíritu Santo ¿Qué hay que entrar? ¿Qué hay que entrar? 777 kilómetros periódicos, hay que volver a la izquierda. 877 kilómetros periódicos 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 periódicos. Ya estamos en el camino, espero ahora sí no equivocarme. 877 kilómetros periódicos 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 periódicos. 877 kilómetros. 370 kilómetros periódicos 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 periódicos. 960 kilómetros de la esta capta de la traida. son ocho y media una hora y media más y a dormir hay un tramo largo hasta verona todo es aparentemente este carretera puente de europa descubierta ciudad de puente de europa y 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 650 kilómetros del destino y y y y y por un momento 5% 5% de daño pero eso creo que son las llantas que más me molesta es el sac 1% de daño en la carga y 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 me dejó ver el cartel que había ahí este camión de acá y 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 la parte de la península de Italia, o mejor dicho la bota, quiero ver qué cambios se han hecho hoy, no han hecho muchos cambios, no duda que yo tengo bastante. No sé de dónde estoy, y voy a irte a ver un momento. ¿Qué pasa? Voy a volver en un minuto 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 Gracias. 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 Ya para la última parte, pero aún nos falta todavía... Bueno, vamos a llegar a Roma, pero aún nos falta una parte más después de eso. ¡Ah! He olvidado de... Por mí. Ya está. Ya podemos seguir avanzando. Voy a echarle algo de gasolina a la camión, que me estoy quedando sin gasolina por lo que veo. No, no, no. Ya estamos listos. ¡Nos vamos! A media de la mañana es una hora muy, muy buena para salir. Está completamente iluminado. Vamos a acelerar 84 por hora. Hasta el momento no estoy viendo cambios sustanciales en Italia, tal vez más adelante. No sé si se me va a encontrar. Casi no. No sé. La. 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 Gracias por ver el video. Voy a entrar a la izquierda. Quizás el cambio que estoy viendo ahorita más es que hay más señalizaciones. Voy a entrar a la izquierda. Voy a entrar a la izquierda. 350 kilómetros para llegar. Voy a entrar a la izquierda. 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 Vamos a entrar a la izquierda. Roma de frente. Vamos a ver qué tal está Roma. No me acuerdo que la vez que llegué a Roma en el juego base no era tan impresionante realmente. Estamos cerca de Florencia. Tenemos un grupo de Uy, Dios, ¿qué pasó? Se me fue la mano Se me fue completamente Esto lo cargo Se me fue completamente Esta parte ha sido un poco retocada Estoy muy seguro Estoy muy seguro 200 kilómetros Prácticamente Prácticamente Mediodía Dos horas para llegar Está muy chulo Bueno, en la parte de Italia no he visto Cambios Muy, muy exagerados Con algún detalle adicional Tal vez por aquí Algunos detalles más adicionales Pero si la carretera Está muy parecida Como está en el En el DLC de Italia No, en la parte de Italia No, en la parte de Italia No, en la parte de Italia Incluso No, en la parte de Italia No, en la parte de Italia Seguro No, en la parte de Italia la velocidad casi ya los 100 kilómetros casi ya los 100 kilómetros para llegar a Roma casi ya los 100 kilómetros nada más, aparte de el viaje está a la derecha el viaje está a la derecha 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 Gracias por ver el video 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 No Lo voy a hacer la última parte Hasta Palermo lo voy a hacer más tarde Vamos a dejar la carga menos Bueno veo que si han mejorado En esta parte está mejorada la parte de Roma Así no es Roma realmente en el juego base Wow ese se metió sin asco A ver ¿Dónde hay que dejar la carga? Voy a volar en el hotel Voy a volar en el hotel A ver es acá No, más adelante Vamos a estacionar Vamos a estacionar Así no A ver se me ha pasado un poco Vamos a ver si me logro estacionarlo como se debe No, se me ha pasado un poco O sea que estoy girando cuando todo no logro que entre como debe ser Ah, se sacudo, a ver voy a proceder un poquito Y voy a girar Ahí esta Listo Buen trabajo, si porque hemos tenido un poco de daños Y nos han pagado 81.000 A ver vamos primero a reparar El taller esta por ahi ah Ok. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver cuánto nos cobran en reparaciones... 6000 Cuánto tenemos? 2000 Ya Entonces ahí lo vamos a dejar Vamos a ver qué misión es la que tenemos para más tarde A ver Vamos a ver las misiones Voy a perder un poco esto Estamos acá en Roma Y tenemos que llegar todavía a... Palermo Hay algún contrato de World Troops Para allá Ya nos mandaría de regreso Praga Se va a Parsella Estrada Bratislavia Ginebra Dayu Hay uno que se va a Villa San Giovanni Es lo ideal No quiero ir acá o acá No quiero ir acá o acá No quiero ir acá o acá Uno que va a Mesina Estos son ya más pequeños Se va a buscar... Ahora vamos a ver en Mercado de Transportes Y luego vamos a buscar... Compras Bombas Allá... Bambas... No me enviaría de regreso todo el camino que hemos hecho lo en la 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 y 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 acá hay uno que me lleva a catania voy a agarrar este de acá voy a agarrar a 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 recorrer pero eso lo vamos a ver en el siguiente episodio de estos directos así que nos estamos viendo muchas gracias a las personas que se han me han dado follow y nos estamos viendo hasta la próxima chao